Música Nació grande y la grandeza le queda bien, por eso va a ser el futuro diputado de ese sexto distrito, porque se lo merece, porque es trabajador, porque es un hombre de compromisos, porque es un hombre de convicciones y porque es un hombre que lo único que sabe hacer es trabajar, trabajar por su pueblo y trabajar para todos ustedes. ¡Muy buenos días a todos! Saludo la presencia del ingeniero Wenceslao Santiago Castro, candidato de nuestro Partido Político Verde Ecologista de México a la Diputación Federal por el Sexto Distrito Electoral, con cabecera en Papantra de Olarte, Veracruz. Saludo y agradezco la presencia de los comités municipales de nuestro partido, así como militancia y la simpatía de todos ustedes. Vamos a trabajar fuertes para convencer a las ciudadanas y ciudadanos de este distrito de Papantra de que Wenceslao Santiago Castro es la mejor opción, porque es garantía de trabajo, es honestidad y capacidad de gestión. Sabe cómo hacerlo, con la humildad de quien sabe escuchar, con la alegría de trabajar por la comunidad, con la responsabilidad de hacer compromisos que mañana serán cumplidos. Y con una política con el corazón, ustedes, la mayoría de los papanteclos y todos los que conforman el Sexto Distrito, convertirán a Wenceslao Santiago Castro en su diputado federal para llevar a buen puerto una nave que tiene rumbo y tiene timonel. Y ganar será apenas el principio. Habremos de seguir trabajando por los que más quieren todos ustedes, que es prosperidad. Prosperidad, amor, justicia y libertad para las familias. Votar es hacer política y hacer política es hacer patria. Este primero de julio votaremos por Wenceslao Santiago Castro. Este primero de julio votaremos por el Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. ¡Viva Wenceslao! Vamos a recibir con un fuerte aplauso al mejor candidato que tiene el Distrito Sexto, a nuestro futuro diputado federal, a Wenceslao Santiago Castro. ¡Fuences! 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 Muy buenos días a todas y a todos los amigos. Antes de entrarle al discurso, quiero pedirle muy humildemente el permiso de todos ustedes. Porque estamos aquí y venimos a ese distrito a ganar. Por eso estamos aquí. Venimos aquí, pisando firme, caminando juntos. Hoy empieza nuestro esfuerzo rumbo a la victoria. La presencia de todos ustedes, amigas y amigos, su participación, su entusiasmo, la convicción que los anima y sobre todo, su esperanza. Serán inspiración y aliento permanente para firmar mi compromiso con el Distrito de Papantla. ¡Ese es el Congreso! Hacerlo en verde, con el entusiasmo de la esperanza, con la nobleza de la unidad y con la determinación de las convicciones, es hacer política de altura. Así se hace política en el Partido Verde Ecologista de México. ¡Bravo! 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 ¡Aquí y allá! ¡Mueves ganará! Como futuro resultado, no solo será ganar las votaciones, sino convencer en las discusiones con la fuerza de los argumentos. Vamos a la contienda con razonable optimismo por saber que contamos con la mejor organización y la oferta política más persuasiva. La mayoría va a votar por candidatos que gozan de prestigio personal, capacidad profesional, actitud para comprometerse y actitud para servir. Por eso, tengo la confianza en que los vientos del cambio nos serán favorables porque nuestro esfuerzo tiene guía y tiene rumbo. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a seguir trabajando. Les aseguro que vamos a ganar. ¡Viva el Partido Verde! ¡Viva el Sexto Distrito! Ahí está buen señal Santiago Castro, futuro diputado federal. ¡Viva el Partido Verde! ¡Viva el Partido Verde! Desde el Imperio del Totonaca Pan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.